Los de sus miembros, el Drogas y el Boni, editaron poco antes del verano sus respectivas aventuras en solitario. Sobre todo las historias en solitario influyen en que así no te tienen que aguantar nosotros durante el tiempo de grabación de tu disco, eso es lo que más cuenta. Como era de esperar, el Cuarteto Navarro sigue sin tener pelos en la lengua. Su mensaje radical sigue despertando una encendida admiración entre su numerosa corte de seguidores. Entonces, no sé, desde que empezamos, no es que nosotros nos hayamos propuesto hacer un disco al año y tal, sino que las cosas nos salen así. Cuando no salgan, pues que no salgan, estaremos haciendo otras historias, pero mientras las cosas vayan así, pues las pillamos y les damos la vuelta.